Hola Lisbeth, ¿qué tal? Hola Lisbeth, ¿qué tal? Bien, Ana María. Bueno, ahora hemos invitado a Tarsila Rivera Sea. Tarsila Rivera es una dirigente indígena muy reconocida, es una mujer que ha representado a los indígenas no solamente en foros nacionales, sino también internacionales. Está relacionada a las Naciones Unidas y va a venir a conversar con nosotros, es una ayacuchana, sobre un foro que se está organizando aquí en el Perú. Este año va a ser el foro... De 7 al 13 de julio. Sí, un foro internacional, sí, que es un foro preparatorio, es una jornada internacional, Pueblos Indígenas y Derechos, que es una preparatoria de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas, que van a acelerar las Naciones Unidas en el año 2014 y que va a reunir a líderes indígenas, evidentemente, de todo el mundo. Entonces, es importante conocer qué cosas es lo que están haciendo Tarsila con su organización que se llama Chirapac para este foro preparatorio. Pero, en fin, la estamos esperando y, mientras tanto, queríamos comentarles otras cosas, como, por ejemplo, una mutilación que se ha hecho a un proyecto de ley que presentó Carlos Bruss para que se constituya en un agravante de los delitos de homicidio algunas características de las personas, como, por ejemplo, su sexo, su raza, su orientación religiosa, sus enfermedades, incluso ahora la gente del SIDA es posible de ser discriminada, su situación de discapacidad. Y en el proyecto se incorporaba también el tema de la orientación sexual y la identidad de género. Bueno, estas dos características, que también existen, nadie puede negar que hay personas con distintas orientaciones sexuales, o sea, por favor, y que son discriminados, y que no solamente son discriminados, sino que son víctimas de muchos actos de violencia, de violencia muy fuerte, y se ha eliminado del dictamen aprobado. Es algo que no podemos comprender cómo se elimina una categoría de personas que es justamente una de las categorías que más problemas presenten en esta sociedad intolerante. Que está expuesta a más situaciones de violencia, ¿no? Exacto. De más condiciones de mayor vulnerabilidad, y entonces requieren de protección específica también, ¿no? Y de lo de la identidad sexual, será pues también por lo mismo que se asocia también al tema de orientación sexual. Porque hay personas que ya no es un tema de orientación sexual, sino que tienen otra identidad sexual, como son los transgéneros, ¿no? La identidad de género, ¿no? Claro, entonces tienen otra, otra. Nacieron hombres de casualidad, pero son mujeres, o viceversa. Entonces tienen otra identidad sexual. Entonces esas personas también son víctimas de muchos abusos y de mucha violencia a lo largo de sus vidas. Entonces justamente la idea es que el Estado mande mensajes de que estos grupos son protegidos por el Estado. De que los salvajes no tienen, van a ser castigados con penas más duras en el caso de que ataquen a personas por este tipo de consideraciones. Pero nos ha llamado mucho la atención que es la Comisión de Justicia, ¿no? Sí, la Comisión de Justicia presidida por la congresista Marisol Perestello, ¿no? Es raro. Esperamos que no, esperamos que ahora que culmina la legislatura no lo pongan de manera presurada en la agenda del Pleno, no lo vean y lo puedan debatir en mayor medida. Aunque mayor debate creo que ya no, o sea, ya se ha dado, ¿no? No, argumentación está, están las estadísticas, el tema ya es cómo podría... Además está el proyecto y está el aprobado, solamente se ha eliminado eso. Orientación sexual e identidad de género. O sea, es una cosa orientada y muy claramente decidida a eliminar esas dos características, ¿no? Claro, y cabe señalar que en el Código Procesal Constitucional, por ejemplo, sí está prevista la posibilidad de amparo en caso de discriminación por orientación sexual, ¿no? Entonces ya tenemos esa ruta hacia esta legislación nacional vigente. Y a nivel un poquito más alto, ¿no? Porque se está refiriendo a las acciones que se presentan ante el Tribunal Constitucional, las acciones de amparo, había acuerdos, etc. Bueno, y lo otro es los accidentes de tránsito. Estos últimos días, 44 personas en Chanchamayo, hoy día 22 personas en Yauyus, el otro día 14 personas no sé dónde, en Ancash. Es decir, la gente en este país se muere como moscas. Y no hay un solo responsable en el Estado que dé la cara. Que dice el ministro de Transportes, ¿no? El único entrevistado es el policía que estaba recogiendo los cuerpos hoy día en el accidente este que ha ocurrido. De Yauyus. De Yauyus. Es decir, la gente se muere como moscas y no pasa nada. El ministro de Transportes no puede salir a decir, tenemos un problema con el diseño de las carreteras, tenemos un problema con los choferes, con los... El tema de los horarios. Los horarios, los turnos, la carga laboral que no está bien vigilado. Veremos de meterle un poco más de vigilancia para que se cumplan las normas. Es decir, y lo peor que es, ¿quién se muere? Porque, analicemos, ¿quién se muere en estas? A ver, la gran transformación, el presidente Humala, la inclusión social, etcétera, que se supone que iba a beneficiar justamente a la gente marginada, a la gente excluida, a la gente que no goza de los beneficios de este sistema jurídico y económico. ¿Quiénes son? Son la gente pobre. ¿Y la gente pobre quién es? La gente pobre no es la gente blanca, la gente mestiza, son los cholos, nuestros cholos. Nuestros, que nosotros también somos, pero como tenemos otra condición económica y probablemente más, un nivel educativo más alto, nos salimos, nos podemos escapar de la categoría, ¿no? Pero es una cosa de una discriminación tan horrible. Creo que se debería declarar en emergencia y esperamos las voces de autoridades del Ejecutivo que se pronuncia intolerancia cero, hay saliendo de Lima y de ciudades principales, digamos, pero después de eso es la de nadie, ¿no? Y no se cumple nada. No le sentí, pero yo no puedo entender esto. Que se mueren, se han muerto, pero en un periodo súper corto, un lapso muy estrecho. Ya es parte del cotidiano, escuchar que luego de un fin de semana largo es con tragedias, con tantos muertos, ¿no? Y personas que incluso quedan discapacitadas de por vida, ¿no? Y que acá, que ocurran accidentes, accidentes ocurran, pero lo triste, lo lamentable y por lo que nosotros protestamos es por la indiferencia del Estado. Y porque el Estado no está cumpliendo con su rol de vigilancia, sanción de las carreteras, del transporte público, del cumplimiento de las normas, porque si no, no ocurrirían tantos accidentes como los que están ocurriendo. Ahí también es su falta de debida diligencia, ¿no? Que ya también es un principio, es algo que se ha sancionado en instancias internacionales y es una responsabilidad del Estado. Por falta de una debida diligencia, no garantiza los derechos de las personas. Derecho a la vida.